Bienvenidos, espero que no se hayan desvelado demasiado anoche. Mi nombre es Manuel Ábalos, soy empleado de la empresa IBM, soy inventor, para aquí los que quieran inventar cosas, podemos platicar también del tema. Y bueno, vamos a hablar hoy día de cómo hacer una ciudad inteligente a través de aplicaciones cognitivas. Creo que mi clicker no funciona. Bueno, para empezar, vamos a contextualizarnos. ¿Ustedes creen que lo que pase en Inglaterra nos impacta acá en México? Acaba de ocurrir el Brexit y el peso se fue a casi 20 pesos por dólar. El mensaje aquí es, el mundo es plano, el mundo es pequeño, y lo que pase hoy día en México, lo que pase hoy día en México va a impactar en Asia o en África o en donde sea. Vamos ahora a ver el tema de lo que es una ciudad inteligente a través de tres factores principales. La parte de instrumentación. Tenemos que tener sensores que capten información. ¿De acuerdo? Esos sensores se tienen que interconectar y mandar esa información que capturan a algún lugar. Después, esa información que ya está en algún lugar, tenemos que ponerle cierta inteligencia. No sé ustedes, pero a mí, de repente, yo voy a un centro comercial a las 6 de la mañana al gimnasio y es curioso lo que pasa, ¿no? Voy entrando, 6 de la mañana, vemos como 10 pelados en todo el edificio y luces prendidas, aire acondicionado prendido, escaleras eléctricas prendidas. Y yo digo, ¿será un uso eficiente, inteligente de esos recursos energéticos y demás? Yo creo que se puede hacer mucho mejor. ¿No sería más fantástico el que Manuel vaya entrando al edificio y conforme vaya caminando, fueran prendiéndose las luces? Conforme Manuel vaya avanzando, las luces se fueran apagando. Que ponga el primer pie en la escalera eléctrica, se encienda, mande una señal de, ah, hay alguien en la escalera eléctrica, enciéndete. Me bajo de la escalera eléctrica, no hay nadie más, apágate. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando aquí? Sensores, mandan información, hay alguien en la escalera, préndete. No hay nadie, apágate. Y de esa forma, usamos de forma más inteligente y eficiente los recursos. Entonces, tres factores. Sensores, captan información. La información, la agarramos y la mandamos a algún lugar. Y en ese lugar, alguien o algo tiene que meter la inteligencia para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese mensaje lo teníamos nosotros en IBM hace 10, 15 años atrás. El concepto de Smarter Planet, Planeta Inteligente. Después viene el concepto de Ciudades Inteligentes. Pero en días más recientes, ustedes han escuchado temas como el Internet of Things. Aquí en el foro de aquel lado, ¿cómo se llama? Internet of Things. ¿Qué es el Internet of Things? Cosas que captan información conectándose al Internet, hablándose entre ellos, interconectándose. Y ojalá que una vez que captan información y se interconectan, alguien o algo esté metiéndole la parte de la inteligencia. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí. Bien. Pero también hay otros factores. ¿Quién de aquí usa el cloud, la nube, en su día a día? Levanten la mano. Ok. Algunos que no levantaron la mano. ¿Tienen ustedes Gmail, por ejemplo? Los que no levantaron la mano. ¿Tienen Gmail? ¿Dónde está ese correo? En la nube. ¡Claro! Pensamos que no usamos la nube, pero la nube la estamos utilizando todos los santos días de nuestra vida. Mira, ¿dónde está la... ¿Quién subió información a la red social en Facebook, Twitter, en las últimas 24 horas? Ok. Una buena parte. ¿Dónde está esa información? En la nube. No me importa dónde esté. Lo que me importa es que esté segura, que la pueda accesar y que no me vayan a hackear mi información. Por eso es bien importante también aquí la parte de seguridad. La parte de seguridad es súper interesante. Imagínense ustedes un banco que mandara la información a una nube pública donde va Manuel Ábalos, su número de cuenta, los 25 millones de pesos que tiene, ojalá, en el banco, y que de repente alguien hackeara esa información y que mis fondos se fueran al caño. O sea, ahí yo estaría súper enojado como cliente. El banco se iría seguramente al fondo porque los clientes vamos a estar súper molestos. Si hay un tema de seguridad, es muy importante que cuando hagamos aplicaciones, las pensemos de una forma escalable y de una forma segura. La parte social. Levante la mano a los que no tienen alguna aplicación de red social. Uno. Ok. Aquí luego platicamos ahorita tú y yo, pero en realidad la mayoría tenemos información en redes sociales. En lo que estaba aquí, mis técnicos hablando y poniéndose de acuerdo con la máquina que no se dejaba, yo estaba ya capturando información, subiéndola a Twitter, subiéndola a Facebook, diciéndoles, estoy listo, campuseros, están listos para la conferencia. Esa información ya está ahí. Entonces, es algo que está ahí todo el tiempo, pero el mensaje es bien importante. Hay muchísima información. El concepto este de Big Data, ¿no? Hay mucha información a grandes volúmenes, a grandes velocidades. A veces la información es incorrecta, a veces es correcta. El punto aquí es, ¿qué demonios estamos haciendo con esa información? Las empresas, las ciudades, los sistemas. ¿Qué estamos haciendo con esa información? Somos capaces de extraerle valor a la información, sí o no. Déjenme decirles que hoy día los sistemas tradicionales de IT solamente son capaces de usar el 20% de la información disponible. El restante 80% de la información son datos oscuros. Datos que los sistemas tradicionales no pueden entender. Le pongo un video, dime qué es. No, pues no sé. Le pongo una imagen, dime qué es. No lo sé. Le pongo libros, bibliotecas y demás. Le digo, dime qué es. Tampoco sabemos qué es. Sistemas cognitivos como Watson, sí son capaces de entender y de extraerle valor a esa información oscura. A ese 80% de los datos, sí somos capaces de extraerle valor a esa información. ¿Bien? Ok, voy a hablarle muy rápidamente de tres eras tecnológicas. Y las tres las hemos inventado nosotros en la empresa IBM. Somos una empresa de 105 años de historia, la única que puede decir eso. La primera era tecnológica fue la era de la tabulación. Tarjetas perforadas. ¿Alguien había escuchado eso? Algunos, ok. ¿Qué eran? Tarjetas que contenían información. ¿Alguien ha visitado el campus de IBM? Allá. Ustedes no, ustedes no cuentan. Bueno, si ustedes van al campus de IBM, el edificio tiene muchas ventanitas y muchos cuadros acomodados de forma aleatoria. Esa era una simulación de una tarjeta perforada. Seguramente el diseño del edificio de IBM Guadalajara tiene el nombre del arquitecto que diseñó el edificio. Ahí está la información. Por cierto, con esa tecnología se hizo el primer censo en los Estados Unidos. Estoy hablando desde 1920, 1930. La siguiente era, la era programática. Es la era de la computación, la era de las computadoras. IBM también inventó la computadora ya hace muchos años. ¿Y qué hacen las computadoras? Lo que nosotros, ustedes, geeks, campuceros, decimos que hagan. Por ejemplo, aquí tengo mi teléfono celular. Voy a presionar aquí con mi dedo. Se despertó. ¿Por qué se despertó? Porque el programador dijo, cuando Manuel tenga su fingerprint, que es su password, entonces te despiertas. ¿Qué pasa si yo presiono aquí el botón? Se apaga y se bloquea. Si yo le digo, pon tu dedo aquí en el... No se despertó. ¿Por qué no se despertó? Porque hay un if, then, else. Si no eres el password de Manuel, entonces no te despiertas. ¿De acuerdo? Esa es la era programática. Pero, hace cuatro o cinco años atrás, entramos en la era cognitiva. La era donde ya no programamos a las máquinas. Las enseñamos. Yo le voy a decir a Watson. Watson, aquí tienes un montón de imágenes que es un tipo de cáncer. Aquí tienes otro montón de imágenes que es un cáncer distinto. Aquí tienes otro montón de imágenes que es un cáncer de colon. Aquí otro que es cáncer de próstata. Etcétera. De forma tal que si yo de repente le meto una imagen a Watson y le digo, Watson, ¿qué problema tiene la persona que estoy ahorita tratando? Oye, Manuel, mándala al oncólogo inmediatamente porque la persona tiene un problema serio. No te esperes una semana, un mes o tres meses. Cita a la mañana al oncólogo. Con esta tecnología estamos salvando vidas. Esa es la parte muy importante. ¿Bien? Ok, déjeme regreso en este chat. Esta es la historia de IBM en los últimos 60 años. Vean la parte de hardware y sistemas. Aquí les estoy hablando de los mainframes, del storage, de los procesadores, de las computadoras. Vean cómo ese negocio se ha ido compactando, se ha ido haciendo más pequeño. Se ha ido haciendo más chico. De hecho, ustedes recordarán que en el 2002 IBM inventó la PC y la vendimos en ese año la PC a Lenovo. La PC que inventamos nosotros la vendimos a Lenovo. No quiere decir que el hardware no es importante. Sigue siendo muy importante. Pero vean la parte de arriba, la parte de servicios, la parte de software. Y la parte verde que está hasta arriba es la parte cognitiva, que apenas estamos en pañales. La era programática tenemos 60 años. La era cognitiva, jóvenes, campuceros, tenemos solamente 5 años de historia. Y tenemos un montón que crear, un montón de cosas que inventar. Vean la oportunidad de negocio, está increíble. Por eso IBM, vamos a ver, antes de entrar a la nueva IBM, déjeme decirles una cosa. Para poder inventar soluciones como Watson, que es una solución cognitiva que aprende, que entiende el lenguaje humano, requerimos este tipo de niveles de inversión. Somos una empresa más o menos de 90 billones, miles de millones de dólares al año. De esos, invertimos 6 mil millones en investigación y desarrollo. Somos líderes en patentes por más de 20 y tantos años. Aquí ven los números de patentes. En los últimos 2, 3 años hemos inventado más de 7 mil patentes, más de 7 mil cosas. Y la pregunta es, ¿tenemos inventores mexicanos? ¿Ustedes creen que son creativos? ¿Todos ustedes? Claro. ¿Por qué no son inventores? ¿O por qué no pueden ser inventores? ¿Saben por qué? Porque desconocemos el proceso de cómo hacer una idea, convertirla, protegerla de forma legal para poder de ahí crear un negocio. Nos falta muchas veces la educación. Ayer hubo un workshop de patentes aquí en el stand IBM. No estoy seguro si se va a repetir, pero si se va a repetir, les aconsejo que asistan a ese workshop. Ahí vamos a darles muchos tips de qué hacer con las patentes. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vean este pequeño video de lo que Watson puede o podría hacer si tuviéramos el video en vivo. Cinco segundos. One, two, three, si no. Never. Pero no hay más. Detalles técnicos, siempre nos falla, pero hay que estar siempre listos con un plan B. Pero lo que van a ver ahorita es básicamente todo lo que podemos hacer con soluciones como Watson. Vamos a ver si arranca, si no, ahorita nos regresamos y ya le damos para adelante en la presentación. Ahí está. Cada día, nos creamos, inventamos, heal, ríos, explotamos, razón, compartir. Cada día, nos creamos poesía, ecuaciones, filmes, selfies, diagnoses, descubrimos. A living record of our work, our ideas, and our aspirations. Captured in over 2.5 quintillion bytes of data. But 80% of this data is invisible to today's technology. We can't see it. We can't use it. IBM Watson can. Hello, my name is Watson. Watson is cognitive. Designed to understand, reason, and learn. And everywhere, Watson is helping schools become cognitive. Hospitals become cognitive. Industries, professions, culture, products, services, and companies of all kinds are becoming cognitive. And when businesses think, we can outthink. Outthink complexity. Outthink competition. Outthink risk. Outthink disease. Outthink our biggest challenges. And outthink the limits of what's possible. Welcome to the cognitive era. I'm here to help. Watson está aquí para ayudarnos. Ayer me preguntaban en una entrevista, sistemas cognitivos como Watson, gracias a la presentación, sistemas cognitivos como Watson, ¿van a venir a reemplazar a los humanos? No. Lo que estamos tratando de hacer es aumentar la inteligencia humana a través de soluciones como Watson, que es capaz de extraer valor al 100% de la información, incluyendo texto, libros, imágenes, páginas web, en cuestión de segundos. Necesito un presentation manager. Pero bueno, ok. Ahí déjale, si quieres, yo ahorita le muevo. Yo le muevo acá. Ok. Ahí, ahí. Ahí me va a abricar ese. Ok. Ejemplos, ejemplos de APIs en Bluemix. Aquí tenemos algunos. Si hubiera funcionado tecnológicamente bien mi máquina, hubiéramos hecho un demo en vivo donde yo le iba a preguntar a Watson. Hello, Watson, ¿cómo estás? Watson les iba a responder a ustedes, hello, hello. ¿Qué le puedes decir a los campuceros? Y les iba a decir, bueno, campuceros, saquen ventaja de donde están. ¿Alguna sugerencia, Watson, para los campuceros? Sí, por supuesto. Vayan al stand IBM, conozcan a Frida, que es un humanoide, que puede hacer muchas cosas muy interesantes. Y no únicamente eso. Van a también a aprender a utilizar Bluemix y los servicios cognitivos de Watson para hacer aplicaciones terrenales. Porque mucha gente piensa que, ah, ok, Watson, solución cognitiva, son para los hospitales, son para los gobiernos, para las grandes universidades. Pero yo tengo un pequeño negocio de 10, 20 personas. ¿Yo puedo utilizar soluciones cognitivas? Claro que sí. Bien. Aquí están algunos ejemplos de las APIs que pueden utilizar. Ahí están otras más, aquí enfocadas a bases de datos. Aquí en el siguiente, si quieren hacer aplicaciones móviles, tenemos todo un portafolio de servicios y soluciones para hacer aplicaciones en Android, iOS, tablets y demás. Si quieren hacer también aplicaciones con el Internet of Things, captar con sensores tipo Raspberry, Intel Galileo, o lo que ustedes gusten y manden, sensan, humedad, temperatura, lo que sea, estas APIs van a ayudarles a hacer esas aplicaciones que van a hacer que nuestra ciudad sea una ciudad más inteligente a través de aplicaciones cognitivas. Déjenme dedicar un minuto para platicarles de alianzas de IBM en los pasados dos años. Nos aliamos con VMware, máquinas virtuales. Nos aliamos con Vox para hacer el cloud accesible para los mortales. Que ustedes puedan compartir información tipo Dropbox, que a lo mejor es muy común para ustedes. Hicimos una alianza con Apple hace dos años. Hemos creado más de 100 aplicaciones en conjunto para teléfonos y para tablets. Aplicaciones enfocadas a salud, a la industria automotriz, a la industria aeronáutica, entre muchas más. Tenemos también aplicaciones y alianzas con Twitter y con Facebook. ¿Por qué con Twitter y con Facebook? Ahí hay mucha información que le podemos extraer valor. Por favor, ustedes si le ponen a Watson, Watson, analízame el Twitter handle de Manuel. Watson va a agarrar los 10 mil tweets que tengo y Watson va a decir, Manuel es así, así, así y asado. Está activo en redes sociales en estos tiempos. Esta es su personalidad. La mejor forma de llegarle a Manuel es por aquí. Si te vas por este lado, olvídate. Te va a mandar por un tubo. Entonces, aquí el mensaje es, tenemos que sacarle valor a la información. Por eso tenemos alianzas con Facebook, con Twitter, con American Cancer Society a nivel mundial. Acabamos de comprar también The Weather Company para predecir cómo una tormenta, un huracán, va a impactar el supply chain en una región del mundo. Y más recientemente también aquí tenemos una alianza con nuestro partner cognitiva, que por cierto también está en nuestro stand y lo pueden visitar. Supongo que este video no va a... Never mind, déjala así. Así, lo voy a brincar. Así. Ya para terminar. Hace unos días, IBM lanzó este anuncio. ¿Qué significa? El primer vehículo autónomo que aprovecha las capacidades de IBM Watson. Este vehículo se maneja solo. No hay conductor. Lo estamos utilizando en el distrito de Columbia, en los Estados Unidos. Caben 12 pasajeros. Se imprimió con la empresa Local Motors con tecnología de impresión en 3D. En cuestión de días lo están haciendo. Y lo más importante, tú te subes a este vehículo y le dices, tengo ganas de comer sushi. ¿Habrá algún restaurante japonés por aquí? Y Watson, a través del lenguaje natural, te va a responder y te va a decir, sí, aquí a dos cuadras, te bajas y te vas cinco a la izquierda y ahí está el restaurante japonés. Oye, Watson, quiero visitar algo histórico de la ciudad. ¿Qué me recomiendas? Y Watson va a decirle a los turistas qué lugares visitar. Estamos utilizando reconocimiento de voz, clasificador de lenguaje, lenguaje natural, traducción de texto a voz, voz a texto, de una forma muy interesante, muy fácil. La pregunta nuevamente, este es el primer vehículo autónomo que creamos en el planeta, que se lanzó de forma realmente ya en producción y hoy día ya hay ciudades en stand-by diciendo, yo quisiera probar esa tecnología en mi ciudad. ¿Ok? Bien. Vamos ahora al tema de Smart City. ¿Qué es un Smart City? ¿Ok? Un Smart City tiene que usar la tecnología para atraer economía inteligente, movilidad inteligente, ambiente inteligente, ciudadanos empoderados, forma de vivir sustentable y un gobierno incluyente. Les haré esta pregunta. ¿Ustedes como ciudadanos se consideran enganchados con su ciudad? Si yo veo un bache, lo puedo reportar y me siento confortable de que la ciudad me va a responder diciéndome, Manuel, aquí hay un bache, sí, ya lo vi, ahora te aviso que ya mandé una plantilla, te aviso que ya lo corregí. Hay que ver la manera en cómo nos sentimos como incluyentes en la ciudad. Y aquí todo lo que ven acá abajo son los factores que son importantes. Un ejemplo de ciudad inteligente es Barcelona. Barcelona tiene N proyectos desde semaforización, desde movilidad, bien importante, datos abiertos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno abra los datos para que ustedes, chavos, puedan agarrar esa información y entonces desarrollar aplicaciones para mejorar su ciudad. ¿De acuerdo? Bien, voy a hablar ahora, le pido aquí al doc, Leopoldo, si me ayudas con el micrófono, que nos platicen unos pocos minutos. ¿Qué es un Living Lab? Yo más o menos les voy a hablar de lo que es el Living Lab, que viene muy de la mano con lo que es inteligente. La situación es esta, la ciudad, como dice Manuel, está llena de sensores, ustedes son sensores, se está habilitando cada vez más con más celulares, los celulares tienen muchas capacidades de poder captar y procesar información. Pero no nada más eso, este conjunto de sensores está proveyendo datos, ¿para qué? Para poder ser analizados, si es que nosotros nos empoderamos de ellos y generar una solución. Bueno, un Living Lab, se trata de eso, de empoderar la tecnología, de poder, ahora sí que motivarlos a ustedes, a la sociedad, al talento, sobre todo a los estudiantes, a generar soluciones. La cuestión es, yo desde mi casa puedo desarrollar una solución. Muchas veces una solución solita, pues es buena. Pero qué mejor, si se empieza a divulgar y se empieza, ahora sí que como la polio, a crecer, para que todo el mundo le empiece a trabajar y todos le aporten un poquito, generen su grinto de arena. Pero muchas veces chocamos con las leyes, con la parte de las regulaciones de la ciudad. Chin, ¿no? O sea, ¿cómo puedo trabajar eso? Ah, pues bueno, los Living Labs vienen a llenar un poquito ese vacío, a cortar esa distancia entre las soluciones y las ciudades. De tal manera que las soluciones que se generen en un Living Lab, deberían de poder estar listas a ser trasladadas a una ciudad. Es por eso que lo que se intenta, primero, tener talento, o sea, tener un montón, mucha gente motivada, muchos estudiantes que quieran desarrollar algo, que quieran ponerse a trabajar. Todos tenemos muy buenas ideas, pero si no las desarrollamos, pues ahora sí que quedan como sueños, ¿no? O sea, no pasan, no trascienden. Sin embargo, si yo agarro esa idea, la empiezo a trabajar, yo solo a lo mejor me toma, no sé, cinco, diez años, si me uno con otros seis, siete compañeros, a lo mejor esa idea, en vez de tomarme diez años, me va a tomar uno, un año o unos meses. ¿Sí? Puedo acelerar mucho. Yo no sé todo, ¿no? Obviamente. Es por eso que voy a tratar de apoyarme con la capacidad de todos mis compañeros. Es por eso que un Living Lab, un asset muy, muy, muy importante, pues es el talento, ¿no? Todos nosotros, somos la parte más importante de un Living Lab. En donde lo que nos interesa es, como el niño, ¿no? O sea, motivarnos, ponernos nuestras alas y empezar a volar. ¿Sí? Vamos a empezar con unas alas de cartón, pero poco a poco va a ir evolucionando eso, ¿no? Quizás luego le ponemos, no sé, compresores, luego le ponemos turbinas, no sé, y empezamos a volar. Sí, la cuestión es esa. Generar innovación. Todos apoyarnos, todos ponernos, para generar esas alas. Y más aún, apoyarnos en lo que ya está hecho. O sea, ahí está. Hay acciones que ya están hechas que podemos, de alguna manera, tener un respaldo de ellos, como por ejemplo con IBM. Decir, oye, IBM, tú ya pasas por, no sé, certificaciones, ya pasas por procesos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo? Sí, entonces la idea es integrar todo eso y poder generar soluciones. Bueno, de nuestro lado, en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA, estamos desarrollando un Living Lab. Obviamente no podemos solos. Nos hicimos acompañar de un grupo de estudiantes. Los empezamos a empujar, los aventamos a empezar. Como pueden ver en la fotografía de abajo de la izquierda. Bueno, 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 bueno. bueno 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 aquí me voy a hacer tratar de entender cómo se pueda no aquí en el mapa que ven pues del lado izquierdo en la parte anterior es una parte del campus que usé en donde estamos habilitando un conjunto de sensores que dicen pues no la ciencia lo que nos interesa es empezar a jugar con esos sensores empezar a trabajarlos mente dicen un protocolo simple un http lo que sea y empieza a ser comunicación pero qué mejor si empiezo a jugar con protocolos innovadores o protocolos que están ahora sí que habilitando por ejemplo el internet de las cosas como dijo manuel si no hay tanta documentación y eso es un reto empezar a ahora sí que explorar ese mundo sobre soluciones simples vimos fue básicamente un reto de accesos de agua de lo que y este empezar por así que a generar un conjunto de datos de lo más simple utilizando técnicas y modelos no tan comunes soluciones que pueden ser trasladadas al mundo del internet de las cosas y utilizando un esquema o una metodología como la pueden ver no hay en el lado derecho de la de la imagen tenemos una base en la cual tenemos conectividad tenemos ahora sí que de alguna manera de comunicarnos ya sea wifi ya sea bluetooth ya sea ethernet como guste no arriba de eso vamos a poner un un equipo hardware que nos permita tomar lecturas que nos permita tomar eso así que los sensores nosotros los humanos somos una máquina de sensores si ustedes pueden ahora sí que estar conscientes de lo que están sintiendo ahorita sienten frío escuchen ruido les llegan aromas están viendo imágenes todo eso lo están procesando o sea su cerebro está en continuo tan acostumbrados estamos que pues ya está aburrido no así de pues huele feo no sin embargo tratar de llevarse una máquina nos cuesta así sea tratar de generar un sensor que imite lo que nosotros estamos haciendo no no está tan sencillo no es por eso que nosotros empezamos así que como juego empezar a empoderarnos de sensores de los que estén a nuestro alcance en nuestra mano y empezamos a ahora ahora sí que evolucionar y con esto este empezaron así que ir creciendo la solución de tal manera que quede dentro de un área de una zona y después trasladarla a la ciudad eso básicamente es un living la si un campo de juego en el que se unen la academia sobre todo la industria ustedes el talento todo lo que podamos aportar en la sociedad civil generamos soluciones ponemos nuestro granito de innovación y empezamos a echar a andar algo que después vamos a ver la manera de trasladarlo a la ciudad si eso es un living la muchas gracias 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 y bueno resumiendo ustedes aquí van a hacer un prototipo están concursando por una aplicación que se lleven un millón de pesos y a lo mejor ganan pero después a lo mejor no van a arrancar su empresa lo que queremos realmente hacer con este hackathon de smart cities es incubarlos darles un coaching de negocios darles un coaching técnico tu solución es escalable ya lo probaste con un usuario con 10 con 100 la idea es que en un living lab lo puedas probar con 1000 para que después cuando lo implementemos en la ciudad lo pueda subir a millones de usuarios y tu aplicación no se vaya a ir crash no se vaya a tronar bien vamos a ahora mostrar algunos demos de el hackathon de smart cities que acaba de ocurrir hace dos dos semanas y vamos a comenzar con el primero de healthcare voy a pedirle a víctor que pase al frente es un estudiante del iteso que está trabajando como practicante en ibm hola buenas buenos días bueno como ya les comentó manuel yo estoy trabajando ahorita en el equipo con él actualmente estamos utilizando tecnologías de ibm que son de punta y nosotros encontramos un problema en nuestra ciudad en especial en el área de la de la salud si el problema es como muchos ya lo habrán escuchado el cáncer de mama el cáncer de mama es una enfermedad que se les que se presenta en las mujeres y que una de cada nueve mujeres puede ser propensa a tener esta enfermedad si sin embargo el cáncer de mama todavía no se sabe cuál es la raíz cuál es el de dónde nace por qué se da el proceso para diagnosticar a una mujer con cáncer de mama es un poco tardado entonces es nosotros nos enfocamos en eso como nuestro problema si nuestro problema es que el proceso para diagnosticar a una mujer cáncer de mama es muy tardado aproximadamente tarda de cuatro a seis meses el diagnóstico si entonces en ibm propusimos algo hacia los hospitales civiles y al instituto de cancerología para utilizar tecnologías de punta que son como watson y ibm bluemix para poder hacer una optimización del proceso y hacerlo más rápido y que pues en ese inter poder salvar hasta una vida a continuación les voy a mostrar un demo de lo que estamos utilizando en ibm nosotros estamos utilizando como manuel ya les mencionó hay varios servicios en el que nosotros nos estamos enfocando es en visual recognition visual recognition porque porque nosotros estamos trabajando con imágenes watson como muchos de aquí ya sabrán como manuel ya lo explicó es inteligencia artificial si entonces como lo tenemos que estar entrenando para que él pueda hacer un diagnóstico más fácil en este caso la manera de entrenarlo es insertando imágenes por ejemplo en aquí tenemos nosotros podemos nosotros podemos hacer una clasificación en este caso lo vamos a hacer con imágenes de cáncer en el cual vamos a insertar 50 imágenes positivas que qué quiere decir que son imágenes que tienen algún tumor alguna micro calcificación en el seno de la mujer y 50 imágenes que son no tienen nada están limpias y por medio de eso nosotros vamos a entrenar a Watson y después vamos a subirle una imagen random de una mamografía y Watson nos va a ayudar a predecir nos va a decir oye esta imagen tiene tanto porcentaje de posibilidades de que tenga cáncer entonces eso ya es una gran ayuda para el doctor si es como una segunda opinión y con eso agilizamos el proceso y podemos salvar hasta una vida ¿no? en este caso el de una mujer no de hecho no están las imágenes ahorita disculpen la parte técnica quien quiera ver este demo nos visitan en el stand IBM y con gusto lo vamos a ver pero el mensaje es clasificamos imágenes con cáncer imágenes sin cáncer llega una persona a los camioncitos que van a las colonias ¿de acuerdo? a buscar a que las mamás lleguen y se hagan su mastografía en ese momento vamos a poder saber si la persona tiene sospecha del problema o no y citarla al oncólogo ese mismo día o mañana y no esperar 4 o 6 meses de que el problema se pueda agravar de un nivel a un nivel más grave vamos a continuar regreses a la presentación por favor ya vamos a omitir tanto show aquí ok next vamos ahora a hablar de City App Repositor y aquí están nuestros colegas de City App ok bueno en una época en la que el problema realmente de nuestra era no es falta de información ¿se escucha? sino que tenemos demasiada información necesitamos una herramienta como un repositorio en donde todas las soluciones que estamos escuchando hoy en día por ejemplo puedan estar accesibles a las personas de cualquier ciudad no importa si es una ciudad grande es una ciudad pequeña es importante que todos tengamos acceso a estas soluciones que los desarrolladores que se esfuerzan y que están buscando una manera de ayudar a que la ciudad tenga mejores servicios que funcione con más calidad para todos pueda rápidamente llegar a ese mercado objetivo entonces City Apps es un repositorio en donde los desarrolladores pueden subir sus aplicaciones que nosotros lo que haríamos es únicamente guardar el enlace y hacer analítica del comportamiento de las personas y darle relevancia a esas aplicaciones y los usuarios de cualquier ciudad pueden accesar y dependiendo de en donde estén y del comportamiento que han tenido en cuanto a las descargas darle la mejor opción entonces lo que hacemos básicamente es dar relevancia a esas aplicaciones aprovechando podemos tener un perfil de desarrolladores y conectar con empresas para poder hacer este enlace entre ciudadanos, empresas y desarrolladores es básicamente la idea ahora les voy a mostrar un demo del prototipo bueno es una aplicación web sencilla la desarrollamos con lenguaje PHP usando Javascript hicimos el deployment en Bluemix aquí podemos hacer la búsqueda, tenemos sugerencias al principio de acuerdo al comportamiento y la analítica que hagamos de cada uno de los usuarios filtramos por ciudad, vemos la revisión de cada una de las aplicaciones, tenemos recomendaciones, tenemos imágenes, tenemos reseñas de otros usuarios del mismo desarrollador tenemos videos y bueno aquí está el video podemos hacer comentarios para apoyar a otros a decidir si realmente quieren usarlo o no podemos crear cuentas tanto de usuarios que va a hacer un registro de todo lo que vayamos descargando y va a tratar de predecir las necesidades que tenemos en nuestra ciudad podemos hacer una cuenta de desarrolladores y sacar muchos beneficios también de empresas para tener acceso a esos desarrolladores y es todo bueno la idea de esto es como un app store de Apple pero en este caso enfocado a la ciudad y en este caso enfocado a un living lab que quiere decir que lo podemos instalar este app store en la Universidad de Guadalajara tenemos 200 mil estudiantes que pueden utilizar estas aplicaciones para afinarlas escalarlas y eventualmente hagan un startup que es una empresa y podamos implementar la aplicación en la ciudad no con 10 mil o 20 mil usuarios sino con 1, 2 o 5 millones de usuarios su aplicación tiene que pensarla que sea no nada más a nivel universidad tiene que ser a nivel ciudad y por qué no pensar a nivel global qué pasaría si la usaran en todas las ciudades del mundo ok podrías manejar un billón de usuarios no pues no sé bueno tendrías que saberlo de acuerdo bien vamos a entrar ahora al tema de el último programa que es Elders y ¿qué son ustedes? Pablo come to the stage bueno hola ¿cómo están todos? yo pertenezco a Active Elders nosotros lo que tuvimos en mente fue actualmente tenemos una gran cantidad de personas mayores y esas personas mayores las excluimos nosotros mismos de la sociedad porque decimos a ellos no les interesa el estar con los celulares a ellos no les interesa estar en ese tipo de cosas ¿qué es lo que pasa actualmente? bueno todos estamos rodando tecnología entonces tenemos un problema muy grande los adultos mayores están siendo excluidos empiezan a sentirse deprimidos porque bueno ok yo no formo parte de esta sociedad actual ¿no? veo a mi nieto que trae el celular en friega y yo no puedo hacer lo mismo es una pregunta ¿no? entonces este problema de depresión no solamente es de que ellos estén ahí deprimidos sino que el cuerpo deja de producir ciertos químicos que hacen que el sistema inmunológico decaiga y esto produce enfermedades que después resulta más caro tratarlas que la misma depresión o que el haberlos tratado depresión al principio ¿sí? entonces ¿qué es lo que nosotros pensamos? bueno podemos hacer o incluirlos a esta sociedad pero ¿de qué manera? vamos a ponerles miles de botones chiquitos miles de cosas pequeñas que para ellos sea complicado de estar viendo no nosotros pensamos en una aplicación que fuera sencilla para ellos que tenga botones grandes que tenga imágenes que llamen la atención pensamos en cosas que ellos pueden estar haciendo que pueden estar activándolo hay muchos juegos que pueden ser buenos para ciertos tipos de enfermedades para personas mayores estuvimos pensando en todo esto y dijimos ok hay una manera de hacer un social engagement sí también para ellos ¿por qué no? ok vamos a pasar directamente al demo y les voy a estar explicando ¿qué es lo que utilizamos? vamos a pasar al demo de una vez nosotros utilizamos tecnología de Watson ¿qué tipo de tecnología de Watson utilizamos nosotros? usamos dentro de los servicios texto speech ¿por qué? bueno a lo mejor se le complica leer entonces puede escucharlo ¿no? vamos a ver aquí nosotros tenemos la aplicación funcionando van a tener un nombre de usuario si se fijan es solamente un swipe es algo muy sencillo o botones tenemos diferentes cosas nutrición videollamada ellos quieren llamar a gente de vez en cuando y no pueden utilizar los botones porque no saben se les complica nosotros pensamos en un método de recompensas para que cuando ellos utilicen la aplicación vayan teniendo recompensas y puedan hacer diferentes cosas ellos pueden hacer un videoblog o sea le apretan solamente un botoncito suben su blog su video y dicen ok yo sé hacer esto otra persona en otro lado del mundo tiene la aplicación y dice yo quiero hacer eso también sin embargo algo muy importante comunicarlo con sus familiares ahí ella es una de mis compañeras que no está actualmente pero es una manera muy fácil de que ellos se comuniquen sin tener que estar apretando diferentes botones ahora tips de nutrición tenemos diferentes cosas ejercicio hay algunas cosas que pueden hacer decimos aquí bueno si no pueden hacerlas se declara un perfil al principio para no tener que poner a una persona que se le complica mover los brazos a moverlos esto es una parte muy importante si se fijan ahí si pueden pausar un momento gracias dice personality insights y alchemy language aquí estamos utilizando APIs y servicios de Watson para que la persona nos cuente una historia actualmente nos cuenta una historia y nosotros sabemos por medio de la historia que está sucediendo con esa persona entonces decimos por medio de alchemy language esa persona tiene un 30% de negatividad en lo que nos acaba de decir y decimos de lo que nos dice esa persona se nota que el 37.7 lo que nos dijo de sus características es de aventurero que tiene intereses artísticos de 18.7% es decir estamos utilizando servicios de Watson para poder decir esta persona atención está deprimida esta persona atención ¿sabes qué? vamos a agarrar esta información estos resultados se van a un contacto de emergencia y le dice oye la negatividad de lo que nos está diciendo esta persona que para esta persona es un juego porque el juego es dime una historia puede ser que está deprimida y nosotros ahí entramos antes de que pase todo lo que podría ser peor esto sería todo de nuestra parte mi recomendación para ustedes es utilicen lo que está allá afuera nosotros duramos alrededor de una semana haciendo esto poco menos de una semana tal vez cuatro horas diarias y ustedes o sea ahora sí que el límite para ustedes es su imaginación excelente bueno 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 sí bueno uno dos uno 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 ahí estamos ok bueno como pueden ver el límite está en nuestras manos tenemos la capacidad tenemos la libertad también de poder y jugar con estas APIs ustedes podrán decir y cómo le puedo hacer vayan al stand IBM hay cursos de Bluemix hay 30 días gratis si son un startup tenemos programas corporativos aquí está nuestro socio cognitiva que les puede dar aquí levante la mano cognitiva aquí uno más allá atrás ellos son nuestros partners para ayudarlos a crear este ecosistema de startups y de emprendimiento que usen Watson y soluciones cognitivas para qué para mejorar nuestra ciudad para hacer que esto funcione de una mucho mejor forma bueno jóvenes con eso básicamente vamos a terminar se valen preguntas y por cierto quien pregunte y hay una pregunta que yo voy a hacer de aquí para allá voy a dar algunos pequeños regalos preguntas y acá hay un micrófono por sí bueno muy buena presentación por cierto gracias quien inició la idea de las soluciones cognitivas obviamente IBM hace ya muchos años atrás y en particular en el 2011 cuando IBM Watson compitió en el juego de Jopardy ubica en el juego de Jopardy preguntas y respuestas le ganó Watson a los dos campeones mundiales de ese juego y ahí entendíamos el lenguaje natural y Watson respondía muy rápido y muy eficientemente y les ganó bueno de cinco años atrás a la fecha hoy día ya Watson ha madurado ha crecido el ecosistema ha ido creciendo el número de servicios y APIs que pueden utilizar y hoy día se está utilizando en hospitales en bancos en universidades y en muchos otros lados más donde más lo queremos utilizar ustedes lo pueden decidir y qué gusto verlos aquí en la presentación gracias mi inquietud es sé que están desarrollando la parte de Watson en idioma español hay algún avance en eso porque todas las preguntas sé que son en inglés de hecho aquí mis colegas de cognitiva lo pueden responder pero ya tenemos muchas aplicaciones en español no todos los servicios están en español estamos progresando pero ya hay muchos de ellos que ya los puedes utilizar en español perdón hoy hay 12 componentes 16 componentes ya en español de los cuales 6 ya están con un nivel de madurez muy alto los otros están progresando pero son bastante aceptables para ya empezarlos a usar excelente gracias una última la parte qué relación tienen ahorita estábamos con la parte de Watson pero también se viene mucho la parte de Smart Machine que es el siguiente paso o estamos desarrollando algo o es lo mismo para una solución cognitiva cuatro características Machine Learning que es a lo que te refieres entendimiento de analítica de texto entendimiento de analítica de video e imágenes esa parte es la que hace que seamos capaces de poder sacarle valor al 80% de la información que los sistemas tradicionales no lo pueden hacer entonces es mucho más que lo que tú mencionas ok gracias ¿alguna otra pregunta? sí por favor sí hola buenas tardes hola ¿hay algún proyecto concreto de desarrollo en cuanto a Smart Cities en algún estado de la república? ok en IBM teníamos en el pasado ya lo estamos modificando un proyecto que se llama Smarter Cities Challenge de hecho participó Guadalajara en el 2011 para el proyecto de los Juegos Panamericanos hace dos años participó también me tocó ser a mi consultor en el reto Zapopan para crear un clúster agroalimenticio sustentable y las ciudades pueden someter su candidatura lo tiene que hacer el presidente municipal de la ciudad y tiene que ser un proyecto de alto impacto social y económico porque IBM va a donar 500 mil dólares en donación de consultoría hacia la ciudad vamos a crearles el master plan para que ese proyecto pueda ser sustentable y pueda ser una realidad ok Time una última pregunta y terminamos para el tema de procesamiento en lenguaje natural como están realizando ustedes el procesamiento porque por ejemplo la tecnología de language understanding de Microsoft está trabajando en cuanto a objetos e intenciones entonces como lo están haciendo ustedes bueno tenemos varios servicios que pueden hacer test to speech speech to test dialogue hay varios servicios que están ahí ya para que tú los puedas consumir de acuerdo entonces tú vas a ser capaz de en un lenguaje natural en diferentes idiomas inclusive español inglés y otros más tú te puedas comunicar con la solución y la solución de Watson te va a regresar la información que tú le estás preguntando a través de hipótesis de acuerdo pero hipótesis sustentadas con información muy avanzada que tienen todo su repositorio ok correcto entonces en el tema de dialogues ese procesamiento lo está haciendo de esa manera asimilado o sea yo le paso el texto y él me va a pasar a mí cuál es la intención de la persona que está escribiendo el texto correcto correcto igual si quieres podemos también en el demo en el stand de IBM podemos entrar a más detalles hacemos algunos demos más en vivo creo que ya estamos fuera de tiempo les agradezco y si alguien tiene más dudas y preguntas aquí tengo otros regalitos voy a estar por aquí unos minutos gracias gracias aplausos 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 Gracias.